El cantante de reggaetón Daddy Yankee ha sido víctima de un robo de película en el hotel de Valencia donde se alojaba. Un ladrón se hizo pasar por el artista puertorriqueño y consiguió que los empleados del hotel le abrieran la caja fuerte de la habitación de la que sustrajeron relojes de lujo, joyas y diamantes, un botín valorado en 2 millones de euros. Además de otra habitación, también se llevaron 2.500 euros en metálico y un grueso cordón de oro. Cuando el cantante y sus acompañantes regresaron al hotel se dieron cuenta del robo y avisaron a la policía que sospecha que se trata de un golpe muy bien planificado y que los autores contaban con información próxima al artista. Además no han dejado ninguna huella. El robo se produjo el pasado martes por la tarde aprovechando que Daddy Yankee había salido del hotel Melia de Valencia donde estaba alojado tras actuar el domingo en Gandía dentro de su gira dura. La policía está interrogando al personal del hotel y analizando las imágenes grabadas con las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones. La oficina de prensa del cantante ha confirmado el robo y ha informado de que se ha contratado a una firma de abogado.